Este próximo domingo a las 16.30 horas el Coruso visita al Ávila Club de Fútbol en el municipal Adolfo Suárez. El conjunto abulense con 13 puntos y el Coruso con 10. Dos equipos que consiguen buenos resultados jugando como visitantes. Se espera un partido de poder a poder. El Ávila en la jornada anterior caía derrotado en Avilés y el Cruce en Obau no pasaba del empate ante la gimnástica Torrelavega. Bueno Álvaro, este año vuelves por tus fueros de lateral que sube la banda, marca goles. ¿Tú te notas que estás bien? Bueno, un poco en sintonía con el equipo. Creo que el año pasado también me encontraba bien. Lo que pasa es que el gol llega cuando el fútbol quiere. Al final, la temporada pasada tuve más ocasiones de gol e incluso bastante más claras. No fui capaz. Y bueno, la suerte del otro día contra el Bergantinos y muy feliz de poder meter mi primer gol con el Coruso. Es increíble que seamos... A ver, fiables somos en el vago. Porque si no ganamos o no pasamos del empate son momentos puntuales. Pero somos más fiables fuera. Eso por una parte está bien, pero por otra los equipos tienen que asegurar siempre los puntos de casa. Sí, sobre todo porque nos tengan respeto cuando vienen al vago. Que vean que sea complicado, que es una salida difícil. Al final tenemos que dar un paso adelante y conseguir la victoria. Ahora nos toca ir fuera de casa. Bueno, pues también intentamos ganar todos los partidos. Da igual fuera o en casa. Pero es cierto que en casa tenemos un poco ese debe. La temporada pasada fue al revés. Que tardamos muchas jornadas en ganar fuera de casa. Pero esta se dio así y bueno, hay que seguir trabajando. El próximo rival es un rival que está siendo una grata sorpresa para el fútbol. Eso está claro y es evidente. Pero en casa le pasa lo mismo. Lleva cuatro puntos en casa y nueve fuera. Ahí tendríamos que rascar algo. Bueno, ya se verá cómo es el partido. Dos equipos, esta liga está muy igualada. Estamos todos muy igualados. Al final es el que esté más fino, que sea capaz de hacer un partido más estable, conceder menos ocasiones y hacer gol. El que se pone por delante normalmente ya tiene bastante ganado. Normalmente, a ver, yo suelo hacer muchas preguntas a nivel, o sea, opinión personal. Yo detecto este año que hay más nivel que el año pasado. No diría más nivel. Yo creo que somos un equipo diferente. Diferente por el tipo de jugadores, simplemente. Sí que es cierto que igual por posiciones tenemos una plantilla más larga, somos más jugadores. Y el año pasado teníamos bastantes lesionadas y sobre todo gente importante lesionada, que nos perjudicó un montón. Yo creo que la diferencia es eso, que somos una plantilla más larga y tenemos más fondo de banquillo. Bueno Álvaro, muchas gracias por tus palabras y suerte para este próximo partido. Está claro que ya tenemos hablado más veces de ello, que somos un equipo más confiable. Bueno, confiable también somos en el VAU. Si a lo mejor no ganamos, somos por momentos puntuales, no porque el rival haya sido superior. Pero estábamos comentando estas semanas que fuera somos un equipo muy confiable, pero ahora tenemos una prueba de fuego. Un equipo que con cinco goles rentabilizó 13 puntos. Cierto es que en casa perdió, en casa consiguió cuatro puntos y como visitante nueve, pero es un equipo sólido, debe ser un equipo de partidos cerrados, ¿no? No, sí, a ver, en cuanto a nosotros, si ves los números dicen que estamos mejor fuera que en casa, ¿no? Bueno, pues evidentemente sabemos dónde tenemos que mejorar ese aspecto, que sobre todo los partidos de casa y de cara al futuro de la clasificación, de la competición, es importante sumar muchos puntos en casa y por ahora no lo estamos consiguiendo. Estamos más mejor o más cómodos fuera de casa y ahora sí que es cierto que nos viene una prueba contra un equipo, bueno, que los números de los que hablabas demuestran que pocos goles han conseguido, pero también han recibido muy pocos, ¿no? Creo que si quitas esta última jornada, pues han recibido, o habían recibido antes de llegar a Avilés, un gol en seis partidos. Te dice el rival qué es, lo complicado qué es, como se pongan por delante, es un equipo muy estable, muy sólido, partidos a muy pocos goles, bueno, pues creo que tenemos muy claro cómo tenemos que llevar el partido y ojalá nos salga bien. Y ahora, como has dicho, tenéis bien claro cómo llevar el partido, las dinámicas que son muy importantes, fuera, positivas, como tenéis, ¿eso que se trabaja mentalmente o a nivel de balón, balón, balón y balón? No sé si me estoy explicando. No, las dinámicas son mucho a nivel mental, ¿no? Cuando entras en una final, hemos visto miles de equipos, que en una dinámica buena parecen un equipo y en una dinámica mala parecen otro equipo y al final son los mismos jugadores, ¿no? Entonces, creo que es mucho a nivel mental. En este caso, pues nosotros, esa seguridad que te da, que llevamos los dos últimos partidos fuera ganados, te da mucha confianza para poder tener la capacidad de sacar los tres puntos. Entonces, yo creo que en ese aspecto vamos bien preparados, tenemos nuestro plan de partido y luego ya veremos. El rival también juega, tiene sus argumentos y tendremos probablemente que ir modificando en función de, o ellos en función de nosotros. Al final, esto es un partido de fútbol, es una partida de ajedrez, pero sí que es cierto que anímicamente nos encontramos cómodos en los partidos que jugamos fuera de casa. Está claro que el equipo, siempre lo mencionamos, tiene carácter y cuando en casa nos cuesta ganar, durante la semana siguiente de entrenamiento se ven rostros serios, concentrados, el equipo está entrenando bien. Hoy fue un entrenamiento precioso. No, pues los chicos quieren ganar siempre. Entonces, es la gran virtud que tenemos, ¿no? Que tenemos unos jugadores que quieren ganar siempre, o sea, siempre. Y si no lo conseguimos, pues se van enfadados. Bueno, pues eso es de agradecer, de ver la ambición que tienen, las ganas que tienen y tenemos que aprovecharlo. Entonces, bueno, creo que el camino es el que es y en casa sí que es cierto que tenemos que acertar un poquito más, porque al final sí que generamos ocasiones, prácticamente todos los partidos, fuera mantenernos, seguir manteniendo esos números, que no es nada fácil, pero sobre todo en casa tenemos que ser un poquito más fiables. Da la impresión, vamos, que es una presión personal, ¿no? Que ni el cuerpo técnico, ni los jugadores están obsesionados con la clasificación. Parece que todo se enfoca, vamos a mejorar en todos los aspectos y si miran para la clasificación. Bueno, no tenemos motivos para focalizar a día de hoy en clasificación. Creo que al final lo importante y lo que nos va a dar una buena o mala clasificación es el proceso que estamos llevando. Y creo que en ese aspecto estamos mejorando, como todos los equipos, tenemos cosas buenas, cosas malas, cosas que tenemos que mejorar. Lo tenemos claro, o más o menos claro, y esto es una carrera larga. Entonces no podemos ver la clasificación ahora porque es que no tiene sentido ninguno. Si queremos estar cuanto más arriba posible, pero creo que al final el proceso, el día a día, el ver cómo el equipo mejora, pues es lo que te va a dar más o menos puntos. Desde el exterior, bueno, aunque aquí en la prensa del club estamos dentro, evidentemente, pero no se detectan egos. La prueba está que hoy durante 15 o 20 minutos, 20 minutos, hubo un ejercicio colectivo, el ritmo e intensidad fue brutal y a los jugadores no les importaba que si un tirón por aquí o un tirón por allá. No, los egos siempre están. Egos al final, lo bueno, pues que no lo plasman o la manera de plasmarlo es de una manera muy positiva hacia el club, hacia el equipo, hacia mejorarnos a todos. Ya te digo, y alabo la virtud de los jugadores o el perfil de jugadores que tenemos. Es una maravilla trabajar con ellos porque al final, repito, egos hay, pero están muy bien focalizados. Entonces creo que al final, cuando tienes eso, cuando trabajas bien, cuando todos ponemos de nuestra parte para mejorar el equipo, cuando el club nos ayuda en todo lo que necesitemos, bueno, creo que un camino, el único camino que puede venirnos es, bueno, pues son buenos resultados, son buenas cosas este año y tenemos que seguir así, ya te digo, independientemente de la clasificación a día de hoy. Y ya para finalizar, Míster, dadas las características del rival, del Ávila, tú que, o sea, tú no, nosotros, para no focalizar en nadie, ¿qué partido te espera? ¿Es un partido muy cerrado, un Ávila abierto, con descaro? No, me espero un partido como todos los que han tenido, son partidos muy cerrados, muy cerrados y creo que el que se ponga por delante, bueno, pues nosotros no es como otros partidos que la gimnástica se pone, empatamos, Salamanca nos ponemos por delante, remontan, creo que no se va a dar ese tipo de partido, creo que el que se ponga por delante va a tener mucho, 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 mucho ganado, ¿no? Porque al final lo han demostrado, creo que la solidez que tienen cuando se ponen por delante es tremenda, sí que, bueno, pues una vez, dos veces se han puesto por detrás y les ha costado más, entonces los goles también son partidos a un marcador corto, a otros creo que va a estar ahí, un partido muy cerrado, marcador muy corto y el que se ponga por delante va a hacer sufrir mucho al oponente. Era la última pregunta, pero ya es necesaria dar tu respuesta. Táticamente, o sea, estrategia, perdón, estas últimas semanas al equipo se le vio una serie de movimientos, de ejercicios que se llevaron en práctica contra el partido anterior. Estratégicamente, el equipo responde. Sí, y bueno, al final esto es una evolución, es decir, nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos y buscar los mejores contextos para ellos, entonces tenemos que ir evolucionando, no podemos cerrarnos en una idea porque quizás no es la mejor o puede que no sea la mejor, creo que al final la mejor idea es la evolución e ir adaptándonos poquito a poco a, bueno, pues hemos cambiado la plantilla a la mitad, bueno, necesitamos un proceso como hemos necesitado el año pasado, este año quizás más corto, para adaptarnos y buscar la mejor versión de cada jugador y ese es el camino que estamos intentando llegar, ¿no? Lo estamos intentando, estamos ajustando cosas, modificando cosas, corrigiendo, eliminando unas, añadiendo otras, pero creo que eso es parte del proceso de cualquier equipo. Mister, muchas gracias por tus palabras y mucha suerte por el próximo partido. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!